El cáncer de colon es una enfermedad tan común hoy día que la colonoscopía es parte de un programa regular de cribaje. Esto reduce la posibilidad de que, si se detecta un pólipo maligno, éste pueda seguir creciendo, ya que durante el procedimiento se extirpan todos los pólipos encontrados y se analizan en un laboratorio de patología. Nuestra responsabilidad en la sala de emergencias es tratar el caso de Jerry como lo que es ahora, una emergencia. Actuamos siempre en el presente, aunque muchas veces quisiéramos viajar al pasado. Imaginemos que Jerry mantiene una alimentación basada en proteínas saludables, frutas, verduras y cereales integrales desde joven. Además, hace un poco de ejercicio todos los días. Imaginemos también que este amoroso padre de familia mantiene un peso adecuado durante la adolescencia y la adultez, además de llevar un calendario de revisiones médicas preventivas. Las probabilidades de padecer cáncer de colon se verán reducidas notablemente. Así de sencillo. ¿No es ésta una manera más segura y consciente de vivir? Unir la ciencia del bienestar con la medicina moderna es, sin duda, el futuro de la salud. Como médico que atiende a más de 20 pacientes cada turno, puedo asegurar una cosa. Todos queremos estar bien, vivir más sanos y, de paso, vernos en nuestro mejor estado físico. Porque así la vida se disfruta más. Esta ha sido nuestra prioridad en décadas recientes, y es que ahora vivimos más años que antes. La ciencia actual, sobre todo la ciencia médica moderna, ha conseguido prolongar la expectativa de vida en general. Ahora es común vivir hasta los 80 o 90 años. Y aunque las enfermedades siguen existiendo, hoy tenemos la enorme ventaja de que se nos diagnostique de manera temprana y, por ende, nuestra esperanza de vida puede mantenerse a través de tratamientos médicos, procedimientos quirúrgicos y otras alternativas científicas. No deja de sorprenderme que el principal obstáculo para lograrlo sea la opinión radical de las mismas personas. Algunos sectores de la población se manifiestan en contra de este ideal constantemente y atacan o defienden a la ciencia según su postura. Hay quienes se automedican, como si los antibióticos fueran caramelos, y hay quienes culpan a la medicina alópata de contaminar el verdadero estilo de vida saludable. Sin entrar en esa interminable polémica, diré que toda postura radical puede caer en el error. Pienso que el secreto yace en el justo medio entre el estilo de vida y la medicina moderna. Este maridaje es un poderoso aliado que, bien utilizado, nos puede ayudar no solo a mantener nuestra mente brillante y nuestro cuerpo fuerte, sino también a integrar y sostener una sociedad informada, empática y feliz. Este es precisamente el propósito de Doctor en Casa. Más allá de exponer una novedosa, seductora y rimbombante teoría sobre cómo estar sanos y vernos espectaculares en traje de baño, esta es una sencilla guía sobre los efectos científicamente comprobados de los tres pilares de la transformación humana, la comida,